Música Bueno, nos encontramos en esta ciudad deportiva después del empate en el derbi madrileño entre el Rayo Juvenil A2, Leganés 2, un encuentro que ha hecho que el Juvenil pueda perder combat en esa lucha por el título Estamos con Merino, Merino un partido muy complicado que se ha ido poniendo más complicado conforme van pasando los minutos Pues sí, la verdad, la verdad es que yo creo que hemos sido superiores, en el ataque hemos estado muy bien pero bueno, en defensa hemos tenido también mala suerte con el aire en contra y bueno, partidos posees 100 por tontería como esta La primera parte, Leganés que ha llegado una sola vez a puerta, un córner y un gol además extraño que no habéis podido sacar ese gol olímpico Sí, la verdad es que ha entrado, es que ni la he visto entrar porque había mucha gente, ellos la han hecho bien la jugada me han puesto todos en el primer palo, atrás no había nadie y el aire ha ayudado muchísimo a que entre el balón que iba cerradísimo Luego ya en la segunda parte habéis conseguido apretar, no sé qué os ha dicho Ángel en el descanso porque habéis salido con otra mentalidad totalmente distinta Hombre, yo creo que la primera parte nuestra no ha estado mal, como te digo en el ataque hemos estado bien Lo que pasa es que sí, nos hemos puesto, nos ha apretado las tuercas y bueno, sabíamos que eso podía remontar y hemos sido hasta el final y bueno, no ha podido ser pero la verdad es que nos tenemos que quedar con la buena y de este partido un empate no creo que esté nada mal Luego el árbitro, no sé qué me puedes decir de él porque la verdad es que ha puesto univiosos casi a los dos equipos por igual y yo creo que ha fallado un poco para los dos bandos Bueno, los árbitros también pueden fallar, pero bueno, también es lo que hay, el fútbol forma parte de esto Y si en la primera, en esa jugada del córner no has visto el balón venir, donde sí lo has visto venir ha sido en el penalti, gran parada, ¿no? Un buen momento personal Sí, bueno, lo tenemos bastante estudiado y eso y con entrenadores de porteros y eso lo tenemos bastante hablado Pero una pena, ¿no? que justo paras el penalti y a las dos jugadas os meten el segundo Sí, la verdad, pero bueno, el equipo ha seguido trabajando hasta el final, así que más no hemos podido hacer ¿Y qué objetivo tiene ahora el Rayo? ¿Después de este empate se descuelga un poquito de esa lucha por la Liga? ¿Vais a seguir peleando por el título o ya pensando más en la Copa del Rey? Bueno, claro, seguimos peleando hasta el final, esto no se acaba, quedan muchos partidos todavía Muchas gracias